Almacén de Baxter Trae aquel saco y tíralo acá ¿Tirarlo? Tú estás loco, Joss ¿Loco? Oh, vamos, Adam, ¿qué te pasa? Buenos días, muchachos Hola, coronel Supongo que Ben no estará lejos No, señor, fue al banco Iré allá a hablar con él Espere, traje unos libros que me pidió su sobrina Bárbara ¿Quiere dárselos usted? Con gusto lo haría, pero ¿por qué no vas tú mismo a verla y se los llevas? Eso le agradará ¿Cómo le va con los chicos? ¿Le gusta lo de ser maestra? Está muy contenta Dice que le gusta y yo estoy muy orgulloso de ella ¿Y los chicos no la molestan mucho? Pues no están muy bien educados Esa es la verdad, Joss Pero la labor de una maestra de escuela es corregir eso precisamente Y ella lo sabe Entonces, además de ser bonita, es valerosa Oh, sí, lo es De todo lo que usted hizo por este territorio Traer a su sobrina a Virginia City quizás sea lo mejor Hacía falta una maestra Será un éxito Me alegro de haberles visto, muchachos Ahora voy al banco a conversar un rato con su padre Adiós, cordero Adiós Eh... Adam Yo tengo sed Vamos a beber una cerveza Yo te invito No puedo Voy a la escuela a llevarle esos libros a Bárbara Oye, con tanto calor es terrible tener que caminar hasta la escuela y luego volver acá Oh, no es tan malo Oh, para ti no Bueno ¡Desátenme! ¡Basta ya de juegos! ¡Desátenme! ¿No me oyes? ¡Desátenme! 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 ¡Gracias! Bueno, vayan todos adentro. Por lo que he visto, ustedes suponen que la escuela es solo un lugar a donde uno va a divertirse, ¿no? Pues sepan que se equivocan. Su educación decidirá toda su vida futura. Ahora, venir a la escuela es un privilegio que tienen ustedes y debían agradecerlo. Ahora, si le parece bien a su maestra, volverán todos a sus casas a pensar en lo que han hecho hoy. Pueden irse. Gracias. Bárbara. Siéntate. Ya sabíamos que este empleo no sería nada fácil. No ignorabas cómo era este lugar. Cierto. Aceptaste aún así porque lo creías muy importante. Una obligación. Tú misma me lo dijiste, ¿no es verdad? Tú querías brindarle a Virginia City tus ideales y tu cultura. En estos momentos eso tal vez no te importe por lo que pasó allí. Pero nada ha cambiado, ni tu obligación, ni la falta que nos haces. No, es cierto. No, es cierto. Pero tú crees que todavía sirvo. Sí. Sirve solo si tú lo crees. Quiero seguir. No, 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 no. Esto no pasará más. Si me necesitas otra vez, llámame y yo volveré. Soy tu amigo. Sí, mi mejor amigo, no lo olvido. ¿Qué me aconsejas? Me alegro de que me lo preguntaras, jovencita. Creo que te hace falta aire fresco. Y que tú y tu tío deben pasar el próximo domingo en La Ponderosa. Pasearemos a caballo. Pero si no sé montar, nunca aprendí. Te enseñaré. ¿Puedo montar sola ya? Por supuesto. ¿Aprendió enseguida, eh? ¿No es difícil ser maestro de una maestra, Adam? No, porque para ser buena maestra ya tuvo que ser antes buena discípula. Y lo es. ¿Qué? ¿Maestra o qué? Pues lo hace todo siempre muy bien. No, la maestra es una gran estudiante. Ya basta. Hostija eso. Verla dar vueltas y luego oírte hablar a ti me marea. ¿Cómo le va al maestro de la maestra? Ahora viene el otro. Veo que vas bien, Bárbara. La maestra tiene buen maestro. Adam, ¿puedo pasear fuera del corral ahora? Creo que basta por hoy, Bárbara. Vamos todos a merendar, pero amárralo tú misma. Sí. Vamos. Pusca al doctor. Doctor. Necesita descanso absoluto. No haga nada. Nada. Tendrá que quedarse en su casa en cama por lo menos dos semanas. Y después dos semanas más con un mínimo de actividad para que sane el hueso. Yo me encargaré de que descanse, doctor. Y gracias por venir acá tan pronto. No es nada. Adam, yo me voy ahora. Pero no dé más lecciones de montar hoy a ver si puedo volver a casa a terminar mi comida. Yo lo llevaré. Adiós. Bárbara, creo que debes descansar un rato antes de volver. Gracias. Y te traeré algo de comer. Oh, no, gracias. ¿No quieres nada? No se moleste. Me preocupa una cosa. ¿Y qué, Bárbara? Pues, que como estoy, me va a resultar un poco difícil enseñar. Oh, no lo harás como estás. El doctor dijo que no puedes hacer nada. Tendremos que hallar quien ocupe mi puesto. Aquí no hay maestros. ¿Quién podría hacerlo? Pues tú. ¿Yo? Sí, como lo oyes. ¡Qué tontería! Adam, hablo en serio. Tú sabes muy bien que yo no soy maestro. Pero solo tú conoces todos mis proyectos. Y comprendes lo que significan. Tú me recordaste la importancia de continuarlos. Me ofreciste tu ayuda. Pues bien. Yo la acepto porque hoy me hace falta. Sé que no me la negarás. ¿Cómo te sientes? Bien. Te va a resultar más difícil tu trabajo. No, Joe. Porque tu hermano se ofreció para sustituirla. Sí, es cierto. Lo hice. Hará una labor estupenda. Ya está acordado. De modo que podemos irnos. Sí. Joe, prepárales el coche. Se van ahora. Joe. Maestro, ¿puedo ir afuera? Si no vuelvas. He, he, he. He, he. Hola, Adam. Hola. ¿Qué tal te fue? Bueno, aún estoy vivo. Pero esto es más difícil de lo que pensé. ¿Y tú cómo estás? Aburrida. Si sigo aquí encerrada más tiempo, me volveré loca. ¿Cómo está la escuela? Pues, de eso vine a hablarte. Oh, qué desilusión. Creí que era mi belleza incomparable lo que te traía. Oh, no pensé encontrarte de tan buen humor. Es que me alegro de ver a alguien después de estar aquí sola. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Tú y yo hablamos una vez de enseñar algo fuera de lo corriente. Pues, yo quiero enseñar un curso de historia. ¿Ya hay uno de historia? Sí, lo sé, pero el que yo digo es de nuestro territorio. Creo que es una gran idea. Y a los chicos les interesará lo que pasó en sitios que ellos ven y conocen. Es parte de la historia del país, ¿no? Adam, eso será espléndido. Pero es difícil preparar un curso. Bastante. Tendré que estudiar de noche en casa más que los chicos. Pero tengo una idea que tal vez facilite ese trabajo. ¿Qué? Lo mejor de nuestra historia ocurrió en los últimos 50 años. Por ese motivo, aún viven algunos hombres que la hicieron. Fueron hombres como tu tío el coronel, mi padre, Philip B. T. Hames, San Chaffee. Claro, ellos la conocen bien. Te ayudarán. Le voy a escribir a San Chaffee a California. Luego hablaré con mi padre y... Si tú lo convences, también con tu tío. Será fácil convencerlo. Entonces cuento contigo. Le monopolizaré todo su tiempo. Puedes advertírselo para que se niegue si quiere. No va a molestarle. Buenas tardes, coronel. Gracias por venir. ¿Qué tal te va como maestro, Adam? Bien. ¿Cómo sigue Bárbara? Mejorando y con deseos de trabajar. Ella me dijo que tú querías hablarme. Es cierto, pero pasen. Gracias. ¿Le explicó Bárbara lo que quiero? Sí. Me dijo que... ibas a pedirme datos para un curso de historia territorial que quieres ofrecer. Así es. Quiero presentarla como algo vivo a través de los hombres que la formaron. Eso estaría bien. Aunque exageras mi importancia. Yo he sido... tan solo uno entre muchos. son pocos los que viven todavía. ¿Qué es lo que yo? Usted y Sam Chaffee. Sam Chaffee. Hace más de 20 años que no veo a Sam Él hizo más que yo Debías hablar con él, que puede decirte tanto Bueno, ya le escribí a él, pero necesito de todos ¿Qué tal si empezamos ahora? Haga memoria y diga todo lo que recuerde Desde que usted vino aquí Yo lo anotaré Bueno, lo haré Si va a ayudarte Oh, sí, mucho Pues recuerdo que Que vi este territorio por primera vez hace 30 años Después de la guerra civil Todavía esto estaba salvaje Virginia City no existía aún Yo vine con un grupo de ingenieros a estudiar el terreno Jaque Mate ¿No estás prestando atención? ¿Quién podrá ser? Hola, coronel Hola, Sam Hace mucho que no le veía Qué buena casa tiene Esta es mi sobrina El señor Chaffee Mucho gusto, señor Chaffee Encantado Ya sé que hay mucho talento en la familia Scott Veo que también hay belleza Gracias Sam, ¿quiere pasar a mi despacho? Oh, claro Con su permiso, señorita ¿Cómo ha estado? Bien Usted ha aumentado de peso Oh, sí Ahora como mejor que cuando estaba aquí Y el clima de casa Me sienta muy bien Tengo una buena casa ya Casi tanto como esta Sam, quedamos en que no volveríamos a vernos ¿Por qué ha venido? Verá, coronel A usted y a mí nos ha ido bien Y creo que usted como yo quiere que las cosas sigan igual Pero hay un pequeño problema con que no contamos No entiendo Recibí una carta de un tal Adam Cartwright Sí, Adam Él me dijo que le había escrito Adam está sustituyendo a mi sobrina como maestro Mientras ella mejor Ella tuvo un accidente Sí, él me lo explicó Dice que quiere enseñar la historia del territorio Sí, así es Y parece que somos de los últimos viejos que aún viven para contarla Él me estuvo haciendo preguntas sobre aquellos días ¿También usted va a ayudar? Contar yo en Virginia City aquello que pasó Usted debe estar loco ¿Qué quiere decir, Sam? ¿Ha olvidado lo que hicimos los dos aquí? A Adam solo le interesan los hechos históricos generales No los detalles personales ¿Estás seguro? ¿Quién nos garantiza que esas conversaciones suyas con él No le inspiren a investigar todos los detalles? No será así Pero aunque fuera no lo averiguará Es imposible Todo es posible No se puede correr el riesgo Soy dueño de una fortuna Y no tengo intenciones de perderla Adviértale a Adam Cartwright Que su curso de la historia de este territorio Terminó No lo abandonará tan fácilmente Lo hará si usted se empeña, coronel Sé que usted es amigo de los Cartwright Use su amistad para lograrlo Si no, lo haré yo Y yo no soy amigo de ellos Entiendo Lo haré No voy a ceder, coronel Y me quedaré No me iré hasta que esté todo resuelto Adiós, señorita Me alegro de haberla conocido Igualmente, señor Chaffee Buenas noches Adiós, coronel Adiós Tío ¿Es ese tu amigo de cuando viniste a Nevada? Sí Él es San y yo nos conocimos hace 30 años Aquí Bárbara ¿Podrías tú hacerme un favor? Claro Dile a Adam que ya no quiero más entrevistas sobre el pasado La verdad Toma tiempo y Estoy muy ocupado Lástima Lástima Adam estaba tan satisfecho Y yo también Se va a decepcionar Él quería empezar dentro de una semana Lo siento Lo siento Lo siento Que lo olvide Yo tengo mala memoria Y no le ayudaría Tu amigo Chaffee Y tuvo Algo que verlo ¿Es verdad? No, no, no Él vino a verme Porque está de paso Y quería saludarme Aunque mencionó que Adam Le escribió una carta También está ocupado Avísale tú a Adam ¿Lo harás? Sí, tío Me pidió que te hablara de eso, Adam Dice que no tiene tiempo para concederte entrevistas Que está muy ocupado Lo siento No lo entiendo, Bárbara Estaba tan deseoso de ayudarme Es extraño A menos que sea lo que yo pienso Anoche llegó su amigo Sam Chaffee, ¿sabes? ¿Está Chaffee aquí? Ajá En viaje de negocios, dice Bien, supongo que no valdrá la pena hablar con Chaffee tampoco Contestó a mi carta Entre otras cosas, dice que soy impertinente Tal vez fue él quien convenció a tu tío Tal vez Bien, ahora... Ahora tendré que buscar libros y documentos y ponerme a estudiar Lo siento, Adam No fue culpa tuya Ya es hora de que me vaya Buenas noches Buenas noches Hola muchachos Buenos días, coronel Pase Sí, gracias Tengo que hablarte El recreo durará diez minutos más Siéntese Gracias Espero que haya cambiado de opinión Pues... No Al contrario Es que Bárbara me dijo Que tú vas a seguir con el curso de historia Aún si me humilde ayuda Ella de Sam Chaffee Y creo que quizás no me expliqué bien Bueno, dígame Yo opino Que a los niños no les interesa la historia Y que los padres quieren que ellos sigan su educación sin el peso de un curso extra Dudo mucho que los padres de esos chicos se interesen en lo que se les enseña Oh, claro que se interesan, muchacho Quieren que sus hijos aprendan a leer, a contar y a escribir Y eso hacen Sí, pero... No deben perder el tiempo aprendiendo la historia del territorio No pierden nada con eso Ni tiempo ni esfuerzo, coronel Ningún conocimiento es inútil Bueno, no quiero meterme en discusiones filosóficas ahora Se trata de un asunto práctico, Adam Escucha Ese curso no va a ayudar a nadie Si lo dejas Tomaré tu decisión como un tributo tuyo a mí A mi criterio Lo siento, coronel No me pida que lo haga Adiós, Adam Espero verles otra vez Se lo diré a Bárbara No me pida que lo haga Adán, ¿cuándo vas a dormir la noche entera? Oh, cuando termine el curso No pensé que me costaría tanto trabajo ¿Cómo va? Bien, a los chicos parece gustarles mucho Le han hablado de eso a sus padres y ellos se han interesado Ya lo sé Todos hablan del curso A propósito El coronel Scott también ha venido a hablarme de él ¿Ah? Sí Me pidió que te dijera que olvides todo este asunto Supone que lo dejarás si yo te hablo Yo rehusé escucharle y por eso quizás apeló a ti ¿De veras? No lo sabía ¿Te dijo por qué no le gusta el curso? ¿Será que cree que es algo inútil? De todo esto lo peor es que el coronel quiere influir en lo que se enseña Eso pienso yo y se lo dije, ¿sabes? Él como presidente de la junta escolar nos ha convocado a una reunión ¿Cómo? Debemos asistir, será en la escuela Yo no comprendo aún por qué le molesta tanto ese curso No te preocupes, ya lo dirá Señores Disculpen nuestra tardanza, pero mi caballo perdió una herradura La tardanza no importa Me opongo a que Adam Cartwright asista a esta reunión Creo que yo debo presentar mi caso ante los demás sin que me inhiba tu presencia Ya todos conocen tu versión, pero aún falta que oigan la mía Coronel, Adam y yo somos de la junta Exacto Si se somete este asunto a votación, dos votos estarían en contra mía Y eso no es justo Coronel, su acusación me ofende No te alteres Me iré El coronel tiene que sentirse libre para presentar su caso Señores Bien Señores Nadie se interesa por la historia de este territorio como yo Porque según el mismo Adam lo ha dicho He sido parte de ella Pero creo que en asuntos de historia hay que dejar pasar el tiempo Para ver las cosas en su perspectiva adecuada y no Como la manifestación de una opinión La opinión de Adam Cartwright Quien ni siquiera tiene título de maestro Y debía dedicar todo su tiempo a las normas establecidas Pero no Él No se conforma con su trabajo de enseñar Como si no le bastara con lo normal y corriente Que les enseñe a leer, a contar y a escribir Sin buscar otros cursos para darle a los chicos tareas extra Que les impidan ayudar a sus padres en sus hogares Oh, gracias Charlie Me alegro de verte Me alegro de verte ¿Me despidieron? No Aunque el coronel hizo todo lo que pudo por lograrlo ¿No los convenció? No Cometió un error muy grave Usó una amenaza Dijo que debíamos pagarle lo que ha hecho por nosotros Yo no tuve que defenderte Todos se fueron contra él cuando le oyeron El voto fue unánime porque tú sigas con el curso No te veo muy satisfecho No, no lo estoy Temo haber perdido a un amigo de tantos años Siempre contribuyó mucho a nuestro progreso, Adam Lo sé y por eso no le comprendo Si el coronel ha hecho tanto por la historia de este territorio ¿Por qué no quiere que yo la enseñe? He conseguido cuánto libro se ha escrito de nuestra historia Todos los documentos, los mapas y los folletos que hay sobre la región Y nada me aclara esto Te convertirás en un experto en asuntos históricos Tendremos un amigo menos, sí Pero serás un experto, Adam Es curioso Solo quise enseñar un sencillo curso de historia No sé cómo llegó a complicarse Yo sí Me parece que es tu culpa, hijo Debías cambiar tu actitud Tal vez tú creas que El coronel quiere imponerse Y por eso no ceda Solo por probar que estás en lo cierto ¿Será eso, Adam? No Sé que mi posición es correcta Sencillamente quiero implantar un curso de historia de aquí Creí que era algo muy simple Sabré por qué no lo es Lo sabré Además hay varias noches que casi no duermes Descansa hoy Buenas noches 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 Hola, Adam. Hola, ¿qué haces aquí? Debo decirte algo. ¿Supiste lo que pasó anoche? No. Pero... quiero volver a mi empleo. Se me curó el brazo y... ¿puedo regresar? Creo que el coronel sí te habló de lo que pasó anoche. Adam, no me hagas las cosas más difíciles aún. Yo quiero a mi tío. Sí, lo sé, Bárbara. Y sé que el... el empleo es tuyo. Terminaré hoy. Es viernes. Empieza tú el lunes. Dile... dile a tu tío que me llevaré mis cosas hoy. Estoy muy... Dile a tu tío. Dile a tu tío. Y lo sé. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No sabes quiénes fueron? No, pero sé que alguien los mandó. ¿Matones pagados? Y esta vez supieron ganarse su paga. Creo que adivino quién los mandó. Eso lo sabe cualquiera. Fue el coronel, ¿verdad? No puedo probarlo. Pero yo conozco al coronel. Siempre fue muy razonable y uno de los hombres más respetados de aquí. Imposible acusarlo de un acto violento. Pero, papá, mira los hechos. Solo él pudo enviarlos. No sé. Iré yo. Bárbara, entra. Me lo dijeron en el pueblo. No es nada grave. Por poco no lo cuentan. Eran tres matones. Oh, Adam, nunca pensé que él se atreviera. No estoy seguro de que los mandara él. Yo lo estoy. Ha cambiado. Hoy discutimos. Tuve un disgusto terrible. Por causa mía. Me gustan tus planes, Adam. Le dije a mi tío que... que iba a dar yo también tu curso. Y él me echó. ¿De su casa? Sí. Tengo que regresar a Boston. Solo vine a despedirme. ¿No volverás a la escuela? No sé qué debo hacer. Yo te diré. No te vayas. Sigue trabajando. Si quieres vivir en esta casa, con gusto te la ofrezco. No quisiera molestarles. No nos vas a molestar, sino a ayudarme. Si vas a seguir con el curso, te convendrá estudiar. Y yo necesito tu ayuda para poder terminarlo. Creí que lo abandonabas. O eso pensé hacer, Bárbara. Pero cambié de opinión, ¿comprendes? Además descubrí algo importante. Te mostraré mis notas. Ven. Adelante. Hola, ¿qué tal, coronel? Qué agradable sorpresa. Esta no es una visita social, Sam. Oh. ¿Mandó usted que golpearan a Adam? ¿Y quién iba a ser? Apuesto a que todos creen que fue usted. No quiero que haya más violencia, Sam. Hace 30 años le advertí lo mismo y no quiso irme. No. Y usted se benefició bastante con lo que hice. Ahora escuche. Estoy dispuesto a usar esto si es necesario. Yo no tengo amigos. Para mí no sería nada eliminar a Adam Cartwright. Usted le podría salvar. Piénselo bien, Scott. Nos conviene lo mismo a usted que a mí. Él no debe hablar. Sam, Adam no sabe nada que nos perjudique a nosotros. Y aunque averiguara lo que ocurrió hace tanto tiempo, no lo diría. Yo sé que es un joven demasiado hábil y no va a acusarnos sin pruebas. Solo usted y yo sabemos qué pasó, ¿no es verdad? Usted convence a cualquiera. A cualquiera menos a mí. Así que oiga, si Adam Cartwright da una lección más que pueda perjudicarme, yo resolveré esto a mi manera. Al principio, según el mapa antiguo, la línea divisoria pasaba por aquí. Pero según la división que tu tío hizo hace unos 30 años, la línea va por aquí, separando estas tierras. La diferencia es poca, ¿verdad? Sí, no es grande. Pero ahí hubo unas minas. Las más ricas. ¿Y mi tío? El coronel cambió la línea, sí, pero... Sam se aprovechó. Mi tío dice que... que Chaffee y él tuvieron varias minas entonces. Oh, Adam, si... si probamos que... que mi tío es culpable de una cosa así, sería terrible. Puede que no. Quizás él solo arregló un error que había. Esto no es prueba decisiva. Ni sé si la sabrá siquiera. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Charlie, ¿qué haces tú aquí? ¿Quieres que te maten? Charlie, a hablar contigo. Ven. Vale. ¿Qué? 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 Bye. Hablé con todo el mundo. Fui por todos los ranchos. Ya están advertidos. ¿Irán a la escuela esta noche? Sí. Pero tenemos que estar alerta. ¿Puede pasar algo más? Puede, sí. Estaremos listos. ¿Dónde está Joe? Detrás de la escuela. Por si tus amigos de Adam deciden volver. Pues mala idea. Vigila tu ese lado por si acaso. Bien. Lo siento, Bárbara. Yo entiendo. Aún quiero a mi tío. Pero sé que la verdad es más conveniente para todos. Yo no podría asegurarlo. Debemos hacerlo como sea. Sí, eso sí lo sé. Encárgate de ella. Seguro. Adam. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, coronel. Escucha. Trata de olvidar las dificultades que han surgido entre nosotros. Recuerda los muchos años de amistad que mantuve contigo y tu familia. Al principio te rogué que olvidarás esto porque me convenía. Pero ahora te lo suplico solo por tu bien, creo. Tú mismo te parajudicas. Yo soy viejo y mi vida ya vale muy poco. Pero el daño más grave te lo vas a hacer tú. Tengo que correr el riesgo. Sé bien por qué te lo digo. Te juro que no te miento. Tú no me crees porque ya no confías en mi palabra. Pero es verdad. No te ruego por mí. Compréndelo. ¿Es una amenaza? No lo es. No quiero hacerte ningún daño. Es una advertencia. Tú tienes que escucharme. Te lo suplico. No puedo, coronel. Señoras y señores, escuchen lo que tengo que decir. Nadie ignora que yo sustituía a la maestra regular. Ni que se me ocurrió enseñar un curso de la historia de nuestro territorio y de los hombres que figuraron en ella. Creo que todos saben que el coronel se opuso a mi plan. Yo no me explicaba por qué. Y la oposición del coronel me hizo insistir más aún. Bien, hablé con uno de los hombres que tomó parte en nuestra historia. Y él me contó que vino aquí con un grupo de ingenieros del ejército a examinar los terrenos de la región. Estaba acá en el que mostraban las líneas divisorias entre las propiedades. Lo que no me dijo fue que él cambió una de esas líneas, beneficiando con ello a un cómplice. El terreno que le tocó al cómplice entonces era de gran valor. Solo había una dificultad, que esas tierras pertenecían ya a una tribu de indios. Una noche su aldea fue invadida y mataron a toda la tribu. Alguien sepultó los muertos y destruyó la aldea por completo, borrándola de la faz de la tierra. De este modo, dos hombres hicieron una gran fortuna al precio de la vida de tantos inocentes. No existe prueba definitiva en los anales del territorio. Pero lo que digo es cierto. Ya no se trata del derecho de un maestro a enseñar, sino de algo grave. De divulgar una verdad que ha de desenmascarar a dos criminales que hoy son muy respetados. El hombre que los acusa esperó 30 años para hacerlo. 30 años de temor que finalizan esta noche. Un hombre sobrevivió a la masacre. En general. En general. En general. Está muerto. Ya no hay prueba. ¿Y usted... está satisfecho ahora? No. Voy a decirles algo a todos ustedes. Yo fui el hombre de quien hablaba Adam, el que cambió la línea del mapa. Y ese... ese otro hombre fue mi socio. Yo no participé en la masacre de la aldea india pero guardé silencio y permití que el culpable escapara. También me beneficié. Yo me considero... hasta peor que él. No me he engañado. Sabía que algún día me pedirían cuentas. Llegó ese día. Sí. Sí. Siempre me ha pesado lo que hice. Debo pagarlo. No debimos decir la verdad. Me parece que ha costado mucho. Sí. A veces pues está caro, hijo. Pero ocultarla es aún peor. No. No. Gracias por ver el video.